Música 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 Llevame donde el abogado, muévete Enseguida patrón Oye, ya hiciste la llamada para conseguirme eso que te pedí Ay no patrón, en serio No fue mi culpa, yo estaba borracho Mi esposa está loca todavía Que si ya me conseguiste lo que te pedí te estoy diciendo Ah, ah No me digas que no hay porque si no te pego Es que, uy no patrocito Están escasas, no hay por ningún lado A la suerte Está bien, da la vuelta Cambio de planes Y a donde vamos ahora? El único lugar donde puedo conseguir un arma en el ecuador Uy Música 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 No, cangrejo, cangrejo malo, cangrejo malo Tengo que limpiarme el puerto contigo No, no, no No Dios Otoy Wilson Ay, me veo Ay, espalda Acostumbrado a un colchón tan rico Mi pelo Mi bala ¡Wilthor! 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 ¡Ve a cortar el video! ¡Ve a cortar el video! ¡Ve a cortar el video! ¡Wilthor! ¡Wilthor! ¡Fíjate que te metítex! Mi pelo No creo que... ¡No! ¡Ah! 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 ¡TRAICIÓN! ¡CORTARON TODO! ¡WILTHOR! ¡Ahh! ¡Aló! ¡Mi coronel! ¿Al más buscado? ¿Y dónde lo vieron? ¿En el cine? ¿Viendo Thor? ¿Qué película para más mala? ¡Ahh! ¡Espérame aquí! ¡No te muevas! ¡Ya! ¡Mijita! ¡Mijita ya tiene la pistola! ¡El del abogado está funcionando! ¡Sí! ¡Nos cagamos! ¡Nos cagamos! ¡Tengo miedo! ¡Ay! ¿Qué hace aquí? ¿Y por qué no mejor te preguntas qué fue a hacer a la peña? ¡Ay! ¡A visitar a algún familiar! ¡Pues tú sí que preguntas pendejadas! Oye ya, Catita, ya me duele todo el cuerpo ¿Sabes qué? Dejemos a el tonto ese de Fernando y seguimos con nuestras desgraciadas vidas ¡Sí, por favor! Oye ¿En qué clínica tienen al fumando? ¿Qué se te está ocurriendo ahora? No tienen ningún derecho a cortarme mi pelo Voy a protestar, le estoy diciendo Le estoy diciendo, voy a protestar Tranquilo, mire Para que no sufra el impacto le hemos dado un corte bonito A usted le queda bien ¿Qué corte bonito? ¿Qué corte bonito? ¡No, que no me interesa! Tranquilo, usted lleva aquí tres días y nadie lo reconoce Yo no quiero que me reconozca No entiende, solamente quiero ir a mi casa ¡Ya, Wilson! Perfecto, ¿dónde vive? ¿Y no me acuerdas de mí, pues? Relax, calmadito, por favor Cálmese, cálmese Nosotros queremos ayudarle Lo que me ayuda es que ya no me interesa Ya Yo soy bien picado, lo más le digo Me cortaron mi pelito, me cortaron ¡Mire lo que me cortaron! Yo soy bien picado y voy a hablar directamente con el presidente del palacio ¡Me lo juro por Dios! ¡Juro por Dios este jebus! ¿De qué se ríe? Eh, amigo, mire Pasaron casi siete años Alfredo Palacio no es el presidente del Ecuador ¿Y quién es el presidente, entonces? ¡Rafael Correa, presidente! ¡Barcelona, campeón! ¡Díjate de huevatas! En sus portales se tienen que haber puesto Así son Mundial Brasil 2014 Y en Sudáfrica ¿Cómo quedamos? ¿Cómo? ¿Qué carajo es Blackberry? ¿Qué es esa huevada de iPhone? ¿Qué puta es Facebook? Licenciada Parece que ya lo han reconocido ¡Sí! ¡PlayStation 4, por fin! ¡Aló! ¡Sí, mi coronel! ¡Acaban de hacer lenial! ¡El carro una belga! ¡¿De mi carro qué?! ¡Qué gusto de verte, Manolo! ¿Qué te trae por aquí? ¡El gusto es mío, abogado! ¡Je, je, 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 je! Mire, es algo así fácil y sencillo Cuéntelo Hay una persona que estaba muerta ¿Y qué pasa si viene otra persona y mata a la persona que estaba muerta de muerte? La persona que mata a la persona que estaba muerta de muerte Puede ir preso Manolo, dime algo ¿Tu madre sabe que estás en drogas? No, 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 no Yo creo que no me expliqué bien Se lo resumo Resulta que un día Una persona mala Malévola Infeliz Tiene un accidente de avión Y desaparece Pero después de 7 años Maldito día Maldito día el que el padre lo engendró Aparece Todo el mundo sabe que está muerto Pero solo una persona sabe que está viva Esta persona puede ir y comprar un 38 largo Pegarle un tiro Matarlo Esa persona va presa Bueno Técnicamente no O sea que Usted me está diciendo que La persona que mata al muerto que estaba muerto de muerte No va a la cárcel A ver, a ver Manolo Algo no me estás contando Olvídelo, olvídelo, olvídelo Hay otra cosa que quiero conversar con usted Mi testamento Cuéntame Lo he pensado bien Y déjeme decirle que quiero poner todas mis propiedades A nombre de mi mujercita bella Yo creo que deberías de pensarlo muy bien Ya lo pensé No, piénsalo bien Hazme caso Yo soy tu asesor Tu abogado Analízalo No es algo para tomarlo así Tan fríamente Piénsalo ¿Qué tengo que pensar? Ya lo pensé Investiga Te voy a contar algo Había una vez un profesional del derecho Tenía una esposa muy guapa Trabajaba mucho y casi no la veía Un día Siete de julio Por el día de su cumpleaños Le regalo un celular de estos que Dan su ubicación por GPS La llama y le pregunta Mi amor, ¿dónde estás? Y ella rauda y veloz le contesta Mi amor, ¿a quién el trabajo? Pero cuando él ve el celular Su ubicación era del motel Estaba en una suite del motel Montañita La muy puta Polis Esta es una grabación No es que yo me llame grabación No Yo me llamo María José Martínez Cócalo Y estoy haciendo una grabación Para que tú María José ¿Dónde demonios estás? Soy Juan Carlos Mi papá está preocupado Aparece, por favor Joaquín Tú estabas muerto Eres un zombie ¿Me quieres comer? Ay, me quieres comer Ayúdame Ayúdame No, no, no 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 Me roban Me roban Policía Ay, no No, no No, no Ay, perdón No, no Estaba muerto Perdón por desgraciar en la vida Lo que pasa es que estaba borracho Y mi mujer está enloque Cállate, pendejo Cállate, pendejo Que me acabas de salvar la vida Ayúdame a meterlo al carro Ayúdame a meterlo Ayúdame a meterlo Ayúdame a meterlo al carro Ay, ay, Cala ¿Seguro que es aquí? Sí, sí, sí ¿Qué es aquí? Bacán, bacán ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Cancha desquiciada ¿Para eso querías venir? Oye, estoy segura que Anolito algo va a hacer, él no se va a quedar frío, pues Sabes que yo me la saco ¿Cómo que me la saco? Espérate un momento, tú fuiste a buscarme con la pantomima esa de no hacer nada ¿Y ahora quieres arrugar? Por eso mismo, es que ya no quiero hacer nada por eso, pues Y estamos haciendo todo lo contrario, desgraciada, infeliz, promiscua Comenzó la de mí ¡Vóngate! ¡Vóngate! ¡No, no, 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 no! ¡Golpa tu hue puta! Quiero llegar a viejito contigo Que tú me des de comer Quiero que duermas tus noches conmigo Llevarte a la cama algo de beber Como en los sueños somos tan felices No te compliques mi amor No soy tan viejo como todos dicen Y el próximo año seré un trincón Soltero, yo quiero ser soltero Y amar soltero Tú sabes te quiero Y el próximo año seré cuarentón Llevarte a la chan Más abajo, pensaba más agachado, pensaba más agachado Dale pie y acción Que venga, todavía no se agachen Que venga, todavía no se agachen Ahora, paz A ver, pero dame la mano, dame la mano No, no te ríes No te ríes No te ríes El lente es más corto Que ver, hijo de puta Que elegant No te ríes Ah, qué partner Mira, $$%&%&&&&$%&&$%&%&&$%&&$&&%&&%&%&&&%&$%$&&&&$%& nggak accidente